En los cuentos de hadas, las princesas lo tienen todo. Pero, según dicen, no será el caso de la princesa Charlotte. Tendrá que trabajar para conseguir algunas cosas. Seguirá criándose en torno al lujo. Al fin y al cabo, nacer en la familia real inglesa es como ganar la lotería. Sin embargo, para la generación más joven de la realeza, criar a sus hijos de forma más normal se ha convertido en algo habitual. Por ejemplo, Kate Middleton, princesa de Gales, pretende educar a sus hijos con menos privilegios reales. Ella misma hace la compra e intenta vivir fuera de la burbuja real en la medida de lo posible. Y el deseo de normalidad de Kate se extenderá a su hija, la princesa Charlotte, que según el experto Richard Eden, podría no vivir una vida de cuento de hadas como muchos imaginaban. Eden escribió en su boletín Palace Confidential para Daily Mail que se rumorea que los padres de Charlotte quieren que tenga una carrera fuera de su estilo de vida real. En otras palabras, a diferencia de sus padres William y Catherine, el príncipe y la princesa de Gales, la princesa Charlotte no podrá vivir su vida como miembro de la realeza a tiempo completo. Eden explicó, Por lo que he oído, los príncipes de Gales quieren que Charlotte crezca con una expectativa de conseguir un trabajo y no ser una royal a tiempo completo. ¿Por qué? La idea es funcionar con una monarquía central más pequeña, un giro moderno al funcionamiento actual de la familia en la que muchos miembros ejercen su papel en la realeza a tiempo completo durante toda su vida. Y aunque no se ha hablado mucho del hermano menor, Louis, es probable que siga los pasos de su hermana mayor. Sin embargo, este concepto no se extenderá a su hermano mayor, el príncipe George. Según el biógrafo real Robert Lacey, George pasará la mayor parte de su vida siendo entrenado para convertirse en rey. Hasta hace un siglo, la mayoría de los miembros de la realeza se habrían escandalizado ante la idea de tener que trabajar. Sin embargo, a medida que el rey Carlos III vaya adelgazando la monarquía, se irá normalizando que los miembros de la realeza empaquen sus maletines y se incorporen a la vida laboral. Incluso antes de que Carlos asumiera el trono, las princesas Beatrice y Eudine, hijas del difamado príncipe Andrew, iniciaron sus carreras profesionales. Beatrice se licenció en Historia en Goldsmith, Universidad de Londres, y trabajó como vicepresidenta de Asociaciones y Estrategia en la empresa de software Infinity. Por su parte, la hermana menor de Beatrice, la princesa Eudine, empezó a trabajar en el 2015 en Houser & Worth, una galería de arte londinense. Por supuesto, junto con el apoyo de su familia, las princesas también están respaldadas por un fondo fiduciario multimillonario que sin duda da tranquilidad. En el 2016, Sarah, duquesa de York, elogió a sus hijas tanto por su filantropía como por su ética de trabajo. Son dos chicas que han trabajado muy duro en sus propias carreras y que hoy han sacado tiempo para difundir información sobre el cáncer adolescente, lo cual es muy importante. Luego está la historia del príncipe Harry, que junto con su esposa Meghan Markle se han alejado de la realeza a tiempo completo. Harry, el autoproclamado repuesto, empezó a trabajar en el 2021 como chief impact officer en BetterUp, una startup de Silicon Valley. El duque de Sussex ha sido asociado chief impact officer en BetterUp, donde tendrá importancia en una estrategia de producto y contribuciones de caridad. Como nueva generación de la familia real inglesa, los hijos del príncipe William han tenido últimamente su momento de protagonismo real. El príncipe George y la princesa Charlotte aparecieron en el funeral de la reina Isabel II, por ejemplo, y las lágrimas de la pequeña Charlotte suscitaron las condolencias del público. Sin embargo, parece que si la princesa Charlotte va a llevar un zapato de cristal cuando sea mayor, tendrá que hacérselo ella misma.